Vamos, vamos, necesitamos apoyo. Así es, Eduardo, imágenes que enfatizamos fueron suministradas por familiares de pacientes que, como ellos mismos dicen, han tenido que ir por necesidad al cuarto de urgencias. Nos referimos al del complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Transísmica, de la Caja de Seguro Social. Ellos hablan y las imágenes que ellos tomaron con su celular también hablan por sí solas de la cantidad de pacientes que hay. En los pasillos, sobre camillas, sobre sillas de ruedas, sobre sillas cualquiera esperando para ser atendidos porque la demanda, según lo que se observa en las imágenes, es grande. Son personas que llegan ahí asegurados a buscar atención médica. Aparentemente los médicos no se dan abasto tampoco. Las instalaciones se han quedado pequeñas con la gran demanda de pacientes que buscan ser atendidos en este cuarto de urgencias. Reiteramos, de la Caja de Seguro Social en Transísmica. Debo decirles que de acuerdo a un informe de la propia Caja de Seguro Social, un informe suministrado por la Unidad Local de Planificación en Salud del Complejo Hospitalario, Dr. Arnulfo Arias Madrid detalla lo siguiente, que durante el año 2023 fueron atendidos un total de 78.667 pacientes. En su mayoría presentaron enfermedades del sistema circulatorio, nervioso, digestivo, urinario, muscular y traumatismo. Esto de traumatismo debemos entender por la cantidad de accidentes de tránsito que se generan en la ciudad capital y alrededores, además de las situaciones de violencia callejera que también se dan en la ciudad capital. Y que esto añade un poco más la demanda de asistencia médica en el cuarto de urgencia, como este, como el de las policlínicas, como el del Santo Tomás y otros centros hospitalarios que tienen que brindar la atención en estos casos de urgencia. Hay que decir que entonces las exigencias, la demanda de los asegurados no se está circuncribiendo solamente a la falta de medicamentos, de insumos, de atención médica, también de moratoria quirúrgica, sino también la asistencia médica de urgencia, como lo muestran estas imágenes que reiteramos, han sido suministradas por familiares de los pacientes que han ido al cuarto de urgencia del complejo hospitalario Arnulfuaria Madrid de la Transísmica de la Caja de Seguro Social en busca de asistencia y han tenido que quedarse en una camilla, si es que encuentran una camilla, en una silla de ruedas o tan solo en una silla, esperando que se desocupe una habitación y un médico para que puedan ser atendidos. Realmente nos cuentan que los médicos, las enfermeras y todo el personal de asistencia en esta cuarta de urgencia hacen malabares, hacen lo que pueden para darle y brindarles la mejor atención a los pacientes, pero el espacio se ha quedado corto, los insumos también están faltando, los medicamentos, las camillas, los cuartos para la atención de los pacientes, así que el llamado a la administración de la Caja de Seguro Social, que dicho sea de paso esto, esta denuncia cae precisamente en las postrimerías de la actual administración de la Caja de Seguro Social y en donde ya se está hablando de la postulación de quien pudiera estar ocupando la dirección de esta importante institución como lo es la Caja de Seguro Social. Así que esperamos la respuesta, los pacientes y quienes me enviaron estos videos esperan la respuesta por parte de las autoridades de la Caja de Seguro Social. Vuelvo con ustedes, Luis Alberto Jiménez, TVN Noticias. Gracias.